El gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, aumentó las oportunidades de trabajo para los extranjeros que deseen laborar temporalmente en ese país. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó la lista de países elegibles a las visas de trabajo temporal H-2A y H-2023, entre los que se incluye a Nicaragua. Tienen mayor posibilidad de ingresar a ese país aquellos nicaragüenses que en los últimos tres años obtuvieron una visa de trabajo temporal. Para laborar temporalmente en Estados Unidos, es necesario tener una autorización de trabajo, las cuales son otorgadas dependiendo de la oferta que previamente esté aprobada por el Departamento de Empleos y del Servicio de Inmigración. La visa H-2B, que es trabajador temporal no agrícola, esta visa permite a los empleados de los Estados Unidos contratar temporalmente a extranjeros para que realicen trabajos que no estén relacionados con la actividad agrícola, generalmente para labores específicas que se presentan en un periodo del año o en una temporada determinada. Es el caso de los trabajadores para la construcción, quienes son contratados exclusivamente por el tiempo que se desarrolle la obra, por lo que al llegar al término de la misma, deben regresar a Nicaragua. Esta visa es otorgada por el periodo de un año hasta los tres años. Al culminar este tiempo, el trabajador debe salir y durar fuera de los Estados Unidos un tiempo ininterrumpido de tres meses para poder solicitar nuevamente esta visa. El cónyuge de este trabajador y los hijos menores de 21 años que estén solteros también podrán solicitar una visa para ingresar a ese país, la cual tiene la clasificación de H-4 dependientes. Cabe mencionar que con esta visa no tienen el permiso para trabajar en Estados Unidos. La visa H-2A, que es el trabajador temporal agrícola, está dirigida a todas aquellas personas que quieran realizar trabajos referente a la actividad agrícola por un tiempo determinado por estación, como por ejemplo realizar siembras y cosechas. Las personas de Nicaragua que deseen aplicar a estas visas deben cumplir con los pasos siguientes. El empleador debe realizar la demostración ante el Departamento de Trabajo de que no existen trabajadores estadounidenses ni residentes que estén interesados en ocupar las vacantes que están ofreciendo. En el caso de ser aprobado este primer paso, el empleador deberá asistir al Departamento de Seguridad Nacional, el cual tiene la potestad de autorizar la cantidad de personas que pueden ingresar a los Estados Unidos con estos tipos de visa y para realizar los trabajos que fueron específicos. Cuando se haya realizado esta aprobación, el empleador, a través de un intermediario o reclutador, realizará el contacto con los trabajadores que estén interesados en trabajar temporalmente en Estados Unidos. El trabajador recibirá una oferta de trabajo emitida por el empleador, el cual deberá programar una entrevista en el consulado estadounidense para realizar la solicitud de visa y presentar la mencionada oferta de trabajo. Si el consulado recibe la aprobación de la visa, entonces el trabajador nicaragüense podrá ingresar a Estados Unidos únicamente para el tiempo que indique la visa. Cabe mencionar que no se puede asistir al consulado sin que el empleador previamente haya realizado el trámite que corresponde. Asimismo, el reclutador debe informar al posible trabajador las condiciones del empleo que ofrece, es decir, cuál es el trabajo que se realizará, horas de trabajo, salario, beneficios, etc. No se debe realizar algún pago al reclutador que ofrece el trabajo. El empleador ya le realiza un pago por prestar sus servicios. Los tiempos de espera de las citas para las entrevistas varían según el lugar, la temporada y la categoría de visa, por lo que debe solicitar su visa con anticipación. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias.